Este programa es presentado por Inverfinsa ECA. Fácil, rápido, cerca. Es es muy interesante que tenemos que estar aquí. Y en día, vamos a ver el programa de hoy. El programa de hoy, que es el programa de hoy. Y en día, vamos a ver el día. Nosotros hemos hablado de diferentes cosas de hoy. Nosotros hemos hablado de diferentes historias. Y en día, vamos a ver el día. Y nos vemos en el día. pero no es para mí. Pero, ya, te escucharás, hay mucho más de la calidad que se puede hacer. Constance, tú has dicho, cuando has visto los programas de feje, entonces, tú puedes ver en YouTube, y tú puedes ver en el programa, entonces, tú puedes ver en el programa, y tú puedes ver en el programa. Así que, por favor, ¿cómo puedes ver en el tema de la feje de la feje? Sí, vamos a empezar con la comunidad en el que se hace una enfermedad en las pandemias en el rey en el rey. En la comunidad se hace un río, y en el que se hace un río y en el que se hace un río. Y ahora hemos hecho la institución en el que se hace un río en el siguiente año, pero 5 años, hasta la fecha de la fecha, donde se definió el Canón, el Erechema, la Biblia, y la Biblia, y la Biblia, y la Biblia, y la Biblia. y que fue la Vida, la Vida de la Vida, y que el se hizo el pueblo de la iglesia, y luego llegamos a la iglesia de la iglesia, con el hermano Simons, donde se tuvo una decisión que no se encontró, y donde se encontró la iglesia, que se registró la iglesia en la iglesia. Porque la iglesia se encontró en la iglesia. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago yo? Sí, creo que tengo la pregunta. Constance, por ejemplo, es un tema que me gusta que me ayuden a la historia. ¿Qué es lo mismo? Yo no tengo la historia para que me damos a la historia. Mejor que me damos a la historia, me damos a la historia. Quiero que me damos a la historia. ¿Por qué me damos a la historia? Me damos a la historia, que me damos a la historia. no falla no arm genanmo no es un no es un número de hombres no es un número pero tiene una relación con el tipo de hombres en el primer día en Tieto en Holland en todo el país se ha hablado y no es una oportunidad y no es un momento Y ahora, desde el norte de Lidlán, hay una presencia. Es una grupa que se ha terminado. Es una muy interesante grupa. La ciudad de Japanskis, no son originales, que se han llegado a hablar. Ellos han tenido una integración intercultural. En el modelo de la República de Corellia. Donde el nuevo es el libro de Quine en Precio. El libro de Darta está contado como pensé, pero todas las cosas no están oyendo. Entonces lo escribimos y nos encontré. Lo escribimos en nuestra historia. Lo escribimos en nuestra historia. ya en dan de vez en ese mensaje de gones es un chupón es en suerte el fall de manera que tú me disto que me dice que tú como de nena ya tú como de en ángeles chiché neuflochte en desenfón polen original en fernam hafte de nacht eso andré hierván harbina hay en esa zona interesante y chiché liche dote motos y de cultura lo que nos da igual a la gente. Y como ustedes nos dicen, cuando con Johannes Calvino nos dicen, que el rey nos da igual a nosotros, y que el rey no es muy bien. El concepto de la Cernizgrindad que nos da igual a 100%, 100% es extremo, que nos da igual a el concepto de John Calvino, que nos da igual. vira y eso. Son verbó en Bernder a Vila Unista. Vira el hecho de ser verbó, y todo lo que dicen dicen, como dice la Biblia de la Cerniz�utaz, es decir, que por ejemplo, que decimos que los hables de ser promes, que se levanten con el sentimiento. Y como si llaman, no se llaman. O cualquiera también, lo que se llama. Vamos a escuchar de la cártero. Gracias Gustav. Pero es el momento que se quedó muy caliente. Así que me lo he hecho en mi vida. Es una historia muy buena, pero también me he hecho la experiencia. Y me he hecho la experiencia de Gustav y María. Y me he hecho la experiencia de la compañía de Madhaus. Y me he hecho la experiencia en la práctica. Así que me lo he hecho en el futuro de la ciudad de Madrid. ¡Suscríbete al canal! 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 Estas en el mundo. 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 Si. Estas en el mundo. No lo dejó. Y ahora, si no lo tengo en la práctica, así que no lo se va a decir. Lo que me interesas es en nuestra educación en Mano que nosotros somos un concepto institucional como una comunidad. ¿Qué es lo que se dice? 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 ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Y lo que dice que el concepto es lo que se dice? ¿Qué es lo que dice? de la comunidad, de todas las comunidades que se han hecho en Bolívar. Entonces, ¿qué es lo que se dice? El concepto de la comunidad, es un concepto de la civilización y una religión religiosa. Y luego se dice, ¿qué es lo que se ha hecho? Ese concepto, es que se ha hecho en los últimos 5 años, cuando Martín Friese, el tercero Friese, en otro, 5, 6, 7, pero tiene letras, se ha estado en el flujo, en el campo de la institución de la religión, en una relación espiritual con Cristo. Y entonces se sienten en la gran carga, porque la religión es una relación religiosa, Lost, je saizete je horche, 100% trupe zijn, on een vrouw te stalen, niemals goestricht zijn, dat je was odle de gunst, nu de kooperativ. En dat merkte in wat dat de kooperativ aan onfechtbaar is. De condoener wat de wel, de woore de aanhoofaille. Weens wie des en eulen wel wat dat mollen en gest naane, den hawe van die emantie ever gesiedeld. Dat lot me ever gesiedeld nu de kooperativ. Lort me tot nu zo stalen, als waar het niet bewees is, als wien het eerst kan bewuze. Obe de indruk haal ik, dat is mijn, mijn indruk. Huisgemeinde. Wie komen we op Huisgemeinde? Dat is een langer prozess. Als ik met 14 jaar bekeerde, dan merk ik Huiskreis in Menno. Ik rijd van 6 ene 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 ene. En dan hebben we ook onze momente, wo de institutionele gemeinde, als die gemeindeleiters dan er een trommel met ons handen. En we konden daar bij een van de feinderegelen, waar we ons dan niet zanken. En we daar weer ons huis, onze Bibelkreis hebben. We hadden daar ook een hiezen, daar in het Collegio. Ik weet dat ik daar dan met de rechter vroeg. y la gente en el colegio en el colegio y se trata de que se trata de la gente muy concreta y los jugadores en el ronjo, en la ciudad se trata de que se ha hecho ¿por qué no entiendes? ¿es en otras comunidades ¿es en el colegio ¿es en el colegio? en el colegio en el colegio en el colegio en el colegio y me gustaría decirle de que hay gente que no hay que ir en la boda o sea, cuando la muerte de Dios es un espíritu pero no hay que ver en la boda el espíritu de Dios es un espíritu y hay que ver en el sentido de la humanidad pero no hay que hablar de la boda porque para hoy no hay que ver en la boda y entonces la historia y luego de nuevo, me quedé en un salario en un salario donde se puede hacer un salario y de toda la tarde está en el lugar de los jugadores en Seyafell en un salario donde los pianistas se llaman y los dirigentes y otros también se llevaron a mi y yo me he y hay una edición a la iglesia con un jugador, y las llanamientos y cantan cada uno de los 8 días. Así que es importante para los jugadores, los que se han dado cuenta de sus jugadores, los que se han dado cuenta de la iglesia, pero es importante para que se han dado cuenta de la iglesia. Los que vienen aquí, allí en la iglesia de la iglesia, y cada ura, la iglesia de la iglesia de la iglesia, El Espíritu de la Iglesia, el Espíritu de la Iglesia, el Espíritu de la Iglesia, que se es un lugar dejunto de la Iglesia. Es una experiencia que la Iglesia de Asioga y el Espíritu de la Iglesia, que vivimos en la Iglesia de Asioga. Es importante, porque no me aprecio. Es una experiencia muy importante. Es una pequeña figura, pero hay una pequeña pausa. Y luego, la Futsvara 3, aquí, 3, en la descripción de lo que hay que ver con la compañía. También, por favor, ser amigos, la Futsvara 3, aquí, en el Terremate. De los acondicionadores de aire Inverter Good Weather, me siento confiada. Además, no me preocupo por el consumo. Estoy tranquila porque tengo 3 años de garantía. Me siento confiada. Sentí la diferencia. Sentí Good Weather. Encontralos en Inverfim. TIT tiene más de 14 años de experiencia en la construcción de tinglados y techos de alta calidad y complejidad. Si piensa en construir un tinglado o necesita un techo para su casa, TIT es la mejor opción. Porque TIT brinda el servicio y trabajo de calidad que necesitan tus inversiones. Además, ofrece paneles termoacústicos para el techo y pared. Contáctenos al 0981 20 22 21. TIT, en Loma Plata. Lila, estoy en la profeta TIT en Mathe de dos últimos 3 años de vida de en la construcción. Como aquí vivo, creo que antes de ver unítulo muy lleno, pero me parece que hay una gran comparación. Cuando te preocupes de la tecnología y la mayor tecnología, todas las las nuevas tecnologías tecnologías y las nuevas Humanidades. Entonces, la respuesta con la situación en la razón de la comunicación. La respuesta con la información en la auto de la humanidad. Sabes aquí que empiecen a la situación de un total de la humanidad. En la pena. Hay varias formas de hablar de la Biblia, de las formas de hablar de la Biblia y las formas de hablar de la Biblia. Pero yo creo que esto no es tan fácil de hablar con la experiencia. Yo creo que en un día en un día hay muchas cosas muy interesantes. ¿Qué pasa después? Sí, es muy interesante. Porque hay muchas veces en el camino. En el camino de la Bicycles. En el camino de la Autos, en el camino de la Bicycles. Y en el camino de la noche. y en la noche, y luego había muy 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 cantado, y jugando, y jugando, y jugando, y así, y luego hablaba de la Habería, ¿por qué no podía hacer esto? ¿Por qué no podía hacer esto? Porque con la Biblia se trata de que no podía hacer esto, porque no podía hacer esto, sino que podía hacer esto. Y luego hablaba de la Habería, que me respondió. Y yo dije, Gustavo, me gustaría hacer esto, pero eso me gustaría hacer esto. Y yo no sé si me de hecho, y es mucho más importante para nuestro espíritu de la vida y de la risa. Y yo creo que en ese momento es una situación muy importante. No, porque no se trata de mi historia, no? No, no? 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 mi 15 años y de la comunidad en el tema de todos los estudios y se llaman 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 y luego hubo muchas otras discusiones con otros que se han hecho en el mundo, y creo que es el mundo, la entusión de nuestro mundo. Y luego llegamos a las comunidades de 2008, pero luego hubo una institucionalizada en el mundo con su trabajo. como la gente le ha llegado, como la gente le ha trabajado, como la gente le ha llegado también. Por ejemplo, desde la simbología, yo, como el gocador, la coinoa, con interculturalidad. en la ciudad de Tenglado, donde se convirtió en español, latinos, maronites, indianos de diferentes grupos, donde se convirtió en todo el proceso de que se convirtió en mi. En el año 2008 se convirtió María y yo, mi hija y mi hija, en la comunidad de Antofán. En el día es muy interesante, las cosas que se han desarrollado, como por ejemplo, el Católico de la que se llamara evangelizarte. En el primer momento que nos explicó, cuando la Católico tenía un extraterrestre, en la ciudad de fin. Entonces, hay un conflicto. Es un conflicto. Es un conflicto físico. Es un fanatismo. El evangelista dice normalmente, que el católico no es Cristo. Y el católico dice que el evangelista es fanático. Entonces, ¿qué significa? Que hay un peligro de la gente como el católico. Y ahora, como la mujer, ¿por qué le damos a la institucionalidad? Que le damos evangelizando. Y entonces, vamos a decir, que nos entendemos que no entendemos. No entendemos, que no entendemos, que no entendemos, que no entendemos, que no entendemos. es muy relevante. Que no entendemos. Que no entendemos. Pero lo que el alimento se presentamos. Lo que nos entendemos. Que no entendemos, que no entendemos, que no entendemos, que no entendemos. por el Evangelio de la Iglesia en el Huesfondo. Y ese es nuestro Huesfondo, es nuestra Huesfondo. Y ese es el primer día, que es muy interesante, hubiera que se desarrollar en la estructura. Y luego, tienes que verlo en la estructura, y tienes que decirlo. ¡Eres así! No tienes que irnos programando. Y eso es una cosa que me dice, ¿verdad? Yo creo que de todo el día es que se definan una estructura de una comunidad. definir soll. Si yo no soy, yo no soy un hombre que me he, me he, me he, me he, me he, me he me he, me he 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 Y y y may ser y y y y y y Yo soy el señor de Asim. No puedo hacer en Asim, sin que no soy un hombre. Y yo soy un hombre, no soy un hombre. Y yo soy un hombre. En el pueblo, en el pueblo, es como una comunidad. Nosotros somos muy pocos, que somos muy pocos. Y nosotros somos muy pocos. Y eso es un tema que los católicos no quieren ir a un católico. No quieren ir a un católico, no quieren ir a un católico, no quieren ir a un católico. Exactamente. En el posto de la gente, con muchas personas, que no tienen la pandemia de la pandemia, no tienen las comunidades. Pero yo creo que es una comunidad que tiene 50 personas que quieren. Es es una comunidad. Yo siempre dije que no quiero ir a la gente, porque no quiero ir a una nueva nueva. ¿Cuál es el problema? pero el hombre ha dicho que él ha hablado y si él ha hablado de él, él ha hablado de él. ¿Conociste tú también? Sí. Pero es no mi historia. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. La comunidad lebe es muy importante para la libertad de una sola persona. Cuando hablamos de la comunidad, cuando hablamos de la institucionalidad, cuando hablamos de la orden, por ejemplo, cuando hablamos de la orden, cuando hablamos de la orden, ¿por qué deberíamos de la orden? Para la orden, que el juez, el dueño del casa, el juez, el juez es el legislador. Eso es normal, si te dicen que hay una orden de orden, hay una orden de orden, Esa es la educa, eso es el ejemplador del lugar. Y el ejemplador del hogar, los regalos se refiere. Y eso es muy normal y eso es básicamente. Eso es. Eso es eso, si no hay una orden. Pero no podemos hacer un universo, porque soy un hombre de la Objeansía. Siempre que se sienta bien bien, lo que tiene. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Bueno, lo que se dice, es que en realidad es que lo que lo que es lo que hay es. Entonces, eso es que cada uno tiene una regla de una regla. Los Eigentümeres que el trabajo práctico de reglas. Y eso es una manera de que no se le haya algo más importante. Y tú has muchas posibilidades para hacer cosas prácticas, como la rentabilidad. Si te puedes ver el Espíritu de la Iglesia, no te puedes verlo. Pero quizás no te lo dice. Si te puedes verlo cuando te vas a decir que tienes que verlo en el Espíritu. No, no. Todas esas cosas prácticas del todo, lo que te puedes ver en la Iglesia, lo que te parece en la Iglesia. Y hay muchas cosas que te dice en la Iglesia. Por ejemplo, el Espíritu de la Iglesia. y si Jesús dice que con sus hijos entonces le damos y 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 eso es lo que todos los le damos y eso es lo que cuando lo damos cultural cuando uno está aquí en Paraguay como en Sudamerica o en y lo que en Bolívia es un churrasco en Paraguayas ha sido un asalo. En visar de terpen, spazier a donde, daz, vot, Jesús, deud, de sin helic oven, mol, fíj. No, pasu, bo, ab, no, koin, que al seine, vende, franzei, Gustaf, no, ya es, te vej. Ja, so. Vot, beteitet, nu, vanec, de fríhet, ha, en Scherrmo, te trafe, du, kost, vada, koste, un pequeño brito si se hacen, entonces se hace que se haya dejado. Cuando se hace polos, ¿por qué se hacen estos britos? Se hacen de ser un reto, que se hacen de griechias y júdras. ¿Por qué se hacen de ser tan grande? Para los griechias son las mujeres de la verdad, que se tratan de decisiones, y es el estrojo, Y el que se ha en el judeo cultural, se ha en el bélio de la mano. Y hay nada que decir. No puedes hacer nada, si tienes el bélio de la mano. Y no puedes hacer nada con el bélio de la mano. Entonces, ese gran problema, cultural, se le preguntó, ¿qué pasa? y el rey, que no hay nada más o lo que dijo, pero no hay nada más. Y el rey no, y le dice el rey no. No hay nada más que el rey no. Y no hay nada más que el rey no se puede dar a todo el rey. Todo el rey no se puede dar a todo el rey. Este es lo que es para institucional. Si tienes todo el rey no, tienes todo el rey no. ¿Por qué? Pero, God have us all 100% verschieden gemerkt. Y con un único objetivo, que te respetamos lo mejor. Tú no me una carta pausa, Gustav, en el último blog. Tú no quieres saber, pero tú no quieres hablar. Así que me gustaría hablar con el concepto en nuestra sociedad, en nuestra institucional sociedad. En la ciudad, que no hay una búsqueda de la otra en un estrés, sino que no hay otra en un entorno. Así que tú no me quedas bien. Vamos a una carta pausa, y vamos a ver aquí en el terreno. Confío en que jueguen tranquilos La tranquilidad de tener buenos momentos Confío en un sueño tranquilo sin sonidos molestos Con el elegante diseño de los acondicionadores de aire Inverter Good Weather Me siento confiada Además, no me preocupo por el consumo Estoy tranquila porque tengo 3 años de garantía Me siento confiada Sentí la diferencia Sentí Good Weather Encontralos en Inverfín Así es, Gustav Es un concepto que nos quedó conceso Por otro lado, en la Biblia lesen, pueden decir que se trata de una palabra de Jesús en su primer año. Hoy voy a decir que es institucional. Pero este concepto, que me parece que es un concepto sobre todo el organismo. No de las instituciones, como decir, detrás de las instituciones. y que las instituciones están a la próxima. Es un deswege, así que tienen un deswege. Pero, ¿qué es de nuestra comunidad? 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 Sí, sí es un fán, es lógico que no se lo hará un poco de información. lo que Jürgen Wood fue en el Tito Hall. Jesús, como decía, es interesante, desde los años, en Heubrock Bibelstede se confrontó en el Sotomía con el Espíritu de los Pharisías. Y en la iglesia, 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 y en la iglesia. Lo que dice? Cuando tú nos enseñamos con Cristo, eso te lo meto. No, vos hablas de la iglesia. Y eso es bien. Eso es lo que vivimos en la vida. Y así como el impacto de la iglesia, y esto viene el impacto de la iglesia. Jesús ha hecho con el Sintuación en el Señor, en el momento en el que se en Jerez está, hay dos frontes. La política y la institucional religiosa fronte. El que se quedó en el D.O. Y... Es una muy práctica, por ejemplo, con la taufa. La taufa, y la taufa, y la taufa, y la taufa de la taufa, ¿verdad? Es que, por ejemplo, no tienes que tener taufas, la taufa. No, 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 no. La taufa, y la taufa, ¿verdad? Trabais lo que se trata y la taufa de la taufa, de la taufa, la todas las 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 las. Y el padre se trató, que la taufa de la taufa, pero si no se trató de la taufa o el proyecto, porque la taufa de la taufa, las le damos a la taufa. ¿De la taufa, la taufa? De la taufa, ya que la taufa. La taufa. En frío tiene una forma de vida. Y en tovido. Se lo que es. Lo que es lo que he entendido es. Cuando yo no tengo la institución de la iglesia. Yo he entendido eso. Pero eso se ha entendido en la iglesia. ¿Qué te hubo? ¿Qué te hubo en el siguiente día? Cuando Jesús le dijo. y dice. ¿Dónde están las personas que te han traído? ¡El Señor! No, ¿евos he traído? ¿A la iglesia de la iglesia? ¿Dónde está? ¿Quién sabe que los hayan traído? un beso,钥? ¿Puedes ver algún sentido? Yo me decía, pero no es Jesús. La libertad, es el rey del Dios, es que se trata de un raisede en el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sábado, se le traicionas a la tierra y se le traiciona cosas. Y se le traiciona a la tierra, que la gente hace ser resipida. El Espíritu Santo es que se le traiciona. Lo importante es que nos crean los forsitos a la vida. Así que nos honra con el Espíritu Santo. que no hay que vivir sin vida y no hay que vivir sin vida y me mató que no hay que vivir y no hay que vivir lo que me es muy importante en estos últimos años es el punto de que Jesús realmente se va a morir en la Iglesia en el Río 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 cuando se frío, se llaman a la otra en el Ejebund pero cuando se llaman a la Iglesia cuando se llaman a la Iglesia llaman a la Iglesia y aquí mismo, con Jesús se llaman a la Iglesia Jesús debe estar ahora es el rey de Jesucristo y si el leyes de hoy se llaman a la Iglesia pero cuando Jesús está llaman se llaman a la Iglesia y se llaman a la Iglesia y se llaman a la Iglesia en el Río en el Río semitismo concepto, semitismo significa que todo el árabe se faltaba en el árabe, como el abrahams titulo era un búnto, y luego un rind abogado a la espalza, y se quedó en la mitad de la mitad, y se quedó por ejemplo en la planta. Ok, tú le dices me 500 millones de euros, y le dices el titulo de la planta. Todo es claro, eso es perfecto. Y entonces, yo espero que pueda ir aquí. Sí, yo no quiero ir aquí. El micrófono. El micrófono me permite. Yo voy a la mitad de la rienda y le digo, si yo no lo pongo, entonces vas a tener un saludo de la rienda. Y tú mismo, si yo no lo pongo, si yo no lo pongo, vas a tener un saludo de la rienda. Es un clima si yo no lo pongo. Este programa fue presentado por Inverfín Saeca. Fácil. Rápido. Cerca.